En el marco de una situación económica muy complicada para España, la deuda de los ayuntamientos y las comunidades autónomas es una cuestión de completa actualidad. Para hablar sobre ella, para hablar sobre esas cuentas que no cuadran en muchos municipios, para hablar de la deuda, nos acompañan Federico Castaño, escritor y periodista parlamentario. Y Emilio González, periodista económico y profesor de economía. Muchísimas gracias a ambos por venir. Podemos comenzar hablando de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se acaba de celebrar y que, escuchando a los representantes del Gobierno y de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, parece que hubieran estado en dos reuniones totalmente diferentes. ¿Cómo valoran lo que sabemos de esta reunión? A mí lo que me preocupa es que primero tenemos una crisis fiscal muy importante en España que afecta a todas las administraciones, a todos los niveles de la administración, a los ayuntamientos, a las autonomías y al Estado. Entonces, yo lo que creo que primero tienen que tener conciencia los políticos es que las cosas nunca van a volver a ser como lo han sido en los últimos años en términos de ingresos y que a todo el mundo le toca apretarse el cinturón. Y a partir de ahí, pues repartir la carga del ajuste en función de las competencias constitucionales que tiene cada nivel de la administración. Entonces, yo lo primero que he echado de menos en la reunión de ayer del Consejo de Política Fiscal ha sido precisamente esa conciencia y esa conciencia del momento en el que estamos. Y luego, pues yo creo que como era previsible, pues esto iba a ser un enfrentamiento de naturaleza institucional entre Partido Popular y Partido Socialista. O sea, yo entiendo que el gobierno diga que las comunidades autónomas tienen que devolver el dinero cobrado por anticipado porque habían hecho mal los cálculos y les habían transferido más dinero del que luego correspondía de acuerdo con las cifras de crecimiento económico. Pero también hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas en estos momentos se encuentran en una situación muy difícil de liquidez y que devolver ese dinero en los plazos y la forma en la que quiere el Ejecutivo Central, pues puede suponer la paralización de la mayor parte de los servicios que prestan las comunidades autónomas. Entonces, eso por un lado no parece tener mucho sentido. En segundo lugar, el gobierno yo creo que debería de explicar por qué de repente esas prisas por recaudar dinero, ¿no? Y claro, dice el refrán, piensa María Certarasi, entonces tenemos que pensar que lo que quiere hacer el gobierno, pues es aprovechar esos recursos para en los meses que quedan de aquí a las próximas elecciones generales, pues poder elaborar algún tipo de programa fundamentalmente de naturaleza electoralista, ¿no? Cosa que no estaría nada bien. Pero luego también a las comunidades autónomas hay que darles también su colleja, ¿no? El presidente de Murcia decía ayer antes de entrar en la reunión que si no se puede financiar la educación y la sanidad porque no hay recursos, que se las devuelvan al Estado y que se quede el Estado con ellas y los financie ellas, ¿no? Pero la pregunta está entonces, bueno, y si las comunidades autónomas no prestan esos dos servicios esenciales que de acuerdo con un modelo de federalismo fiscal tiene toda la lógica del mundo de que sea en ese nivel de la administración, incluso más abajo, donde se presten por la proximidad al ciudadano la mayor facilidad para detectar las necesidades de las personas y las comunidades autónomas no hacen eso, ¿qué comisión tienen las comunidades autónomas? ¿En qué emplean realmente sus recursos? Si quiere, vamos después a estos temas. Sí, vamos a ver. Yo creo que la reunión de ayer del Consejo de Política Fiscal ha servido, en primer lugar, para ganar tiempo y, en segundo lugar, para cebar una bomba de relojería que es la bomba de la deuda autonómica. Era una reunión que yo creo que el gobierno la tenía prevista como una reunión trampa para las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. ¿Por qué? Porque si contextualizamos un poco los antecedentes de esta reunión, vemos que los ajustes pendientes en las tres administraciones, fundamentalmente en la administración autonómica y en la administración municipal, tienen tres fases. La primera fase que ha ido hasta las elecciones del 22 de mayo, en la cual las administraciones han contenido la respiración y no se han querido retratar. La segunda fase que se ha abierto a partir de esas elecciones, que es cuando, de alguna manera, comunidades autónomas y ayuntamientos han dado la voz de alarma porque no tienen liquidez, porque muchas de estas administraciones dedican el 60% de los recursos a pagar las nóminas realmente. Y entonces han tenido que encarar ajustes de lo que yo llamo el chocolate del loro a nivel presupuestario, que es reducción de direcciones generales, reducción de consejerías, reducción de teléfonos móviles, gestos más o menos simbólicos de cara a la galería. Y la tercera etapa del ajuste, que es ya el ajuste estructural puro y duro, que se va a abrir después de las elecciones generales, que es cuando todas las administraciones, incluida la central, se van a tener que retratar de verdad. ¿Qué ocurre? Que el Estado, todo lo que presume la vicepresidenta económica de los objetivos de alcanzar ese 3% de déficit en 2013, en lo que rige para este año, para este ejercicio, en 1,3% para comunidades autónomas, el Estado central lo está consiguiendo a base de estrangular la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos. La reunión previa que tuvo el Partido Popular, en este caso Mariano Rajoy, con los presidentes autonómicos de su partido, que fue la víspera de la reunión del Consejo de Política y Fiscal, sirvió para lanzar un mensaje al gobierno diciendo, por aquí no vamos a pasar. Es decir, si el gobierno no abre el grifo de la financiación y nos estrangula, nos asfixia desde el punto de vista financiero, aquí estamos dispuestos a todo, incluido iniciar un proceso de recentralización, en competencias que son tan importantes como las de justicia, sanidad y educación. Pero ojo, este tema también lo ha iniciado la izquierda ideológica ya. O sea, desde la propia izquierda ideológica se escuchan ya voces diciendo, vamos a ver, dada la severidad de la crisis económica, se impone poner entre paréntesis lo que hemos edificado en los últimos 30 años de construcción del Estado autonómico, porque estamos en una situación excepcional, y por lo tanto redistribuir competencias racionales analizar lo que ha sido la distribución de competencias, y una vez que pase la crisis ya veremos. Luego este debate se ha iniciado, pero no solamente en las comunidades del Partido Popular, sino, como digo, en la AFT-AVT. En la propia Andalucía, porque, si me permites un momento, Antonio, es que la situación en estos momentos es tal, que por ejemplo en servicios como la sanidad, en estos momentos el pago a los proveedores de fármacos, a los laboratorios farmacéuticos, se está haciendo aproximadamente 310 días, es decir, prácticamente un año. Y hay laboratorios que han dejado de proveer a los servicios públicos de salud de medicamentos esenciales, con lo cual no es una cuestión para estar jugando. Lo que dice la vicepresidenta económica, Elena Salgado, de que devuelvan el dinero asumiendo un crédito del ICO, primero, el ICO tendría que colocar esos recursos, tendría que colocar deuda en los mercados, y no están las cosas para ello. Si le parece al amor del crédito después, para no ir mezclando temas... No, no, simplemente por reflejar la imposibilidad que hay de que se ejecuten los planes del Gobierno. Y me permites ponerte un ejemplo. O sea, en estos momentos estamos viviendo a nivel internacional una situación que es muy preocupante desde el punto de vista financiero, porque tenemos, por un lado, Estados Unidos, ¿no?, en donde puede no elevarse el techo de deuda, y Estados Unidos de repente entrar en una situación de suspensión de pagos, ¿no? Por otro lado, tenemos las dudas que hay sobre si realmente el acuerdo para salvar el rescate de Grecia y todo lo que ha implicado la reunión de la semana pasada del Eurogrupo, significa realmente la estabilidad o no del euro, ¿no? Y las noticias que van llegando en estos momentos, lo que tendrían que decir es que con Estados Unidos a la borde de la suspensión de pagos, el euro tenía que estar subiendo, ¿no? Y sin embargo, el euro está bajando porque las noticias que van llegando de Grecia, sobre todo de España, son tremendamente preocupantes, ¿no? Y eso es porque este Gobierno es incapaz de articular en este sentido un auténtico plan de refinanciación de todas las administraciones, ¿no? Un auténtico plan de ajuste de gasto, en donde haya que ajustar, de financiar lo que haya que financiar, de definir qué son los servicios esenciales y qué son los elementos complementarios prescindibles, ¿no? Y sin embargo, lo que se ha marcado, pues es en lo que yo me temía que iba a pasar después de las elecciones municipales y autonómicas, que es una lucha entre distintos niveles de la administración, a ver quién mata a quién, porque en estos momentos, pues no lo olvidemos. En España el mapa autonómico está lleno de gaviotas del Partido Popular, mientras que a nivel general, pues el Partido Socialista sigue gobernando porque es quien ganó las últimas elecciones generales. Y volviendo al tema de las competencias, ¿ustedes ven viable y conveniente esta redistribución de competencias para centralizar determinados servicios? Es que es fundamental. Es que si no se hace, estamos en un estado totalmente insostenible, porque los ayuntamientos están con el agua al cuello. Es decir, la deuda municipal en estos momentos se sitúa alrededor de los 35.000 millones. La deuda autonómica ahora mismo está en 121.000 millones, pero terminará este ejercicio cerca de los 140.000. Es decir, es insostenible. Perdón. Entonces, como digo, eso hay que racionalizar, el funcionamiento de esas administraciones, y por lo tanto, examinar cuál ha sido la inercia que ha funcionado en estas últimas décadas y situar lo que son, en el caso de los ayuntamientos, competencias impropias que han ido ejerciendo, de alguna manera, quitándose a las administraciones autonómicas y las propias administraciones autonómicas, quitándose a la administración central, hacer un análisis y un balance de si esto ha resultado eficaz, por ejemplo, en el tema de la justicia, que yo creo que ha resultado claramente ineficaz. Tenemos en el Supremo asuntos acumulados por importe de 6.000 millones de euros, pero es que en los juzgados de lo penal, de lo mercantil, de lo social, hay acumulados expedientes y expedientes y cientos de miles de expedientes que no tienen salida. Es decir, y en el caso de la sanidad, hasta el momento ha funcionado bien, pero también hay que ver el factor inmigración, que se nos ha vendido siempre como una oportunidad y no como un problema. Bueno, empezará o ha empezado a ser un problema. Si no se ponen, si no se da una cobertura financiera a tiempo para financiar el tema de la sanidad. En la educación, pues exactamente lo mismo. ¿Nos podemos permitir tener una universidad por cada comunidad autónoma? Pues eso, yo un poco te iba a ir a eso, que es que no tiene sentido. Por ejemplo, Murcia, que protestaba ayer, que hace una universidad pública en Murcia. O sea, que hay una privada, a mí me parece muy bien, porque una privada es un negocio de unos señores que si les va bien ganan dinero y si no les va bien, perderán el dinero y ya está. Pero que todas las autonomías te ganan una universidad pública, cuando en estos momentos, por razones demográficas, hay cada vez menos estudiantes, no tiene sentido. En sanidad también hay cosas que no tienen sentido, porque España es un país de grandes movimientos internos estacionarios, con motivo de turismo, ¿no? Vacaciones, puentes, etcétera. Entonces, en esos momentos, las comunidades autónomas, receptoras netas de turistas, sufren incrementos importantes del gasto en sanidad que nos han contemplado dentro del modelo de financiación, ¿no? Lo cual quiere decir que hasta qué punto realmente esta descoordinación que hay en el sentido de que la línea que se ha establecido y lo que es autonómico, el Estado no puede entrar para nada, cuando el Estado puede tener perfectamente un papel de coordinación, ¿no?, tiene sentido. Pero yo creo que la fórmula real nos viene dada por lo que son los principios básicos del federalismo fiscal. A mí me parece muy bien que el ayuntamiento asuma muchas competencias, en tanto en cuanto es el que está más próximo a los ciudadanos, y entiende mejor esas necesidades. El problema está en que las comunidades autónomas que han recibido competencias y transferencias de recursos en un proceso de descentralización hacia abajo desde el Estado central a ellas, no han querido seguir el mismo proceso hacia los niveles donde la prestación de determinados servicios es muchísimo más eficiente que desde el ámbito regional. Lo que han hecho ha sido ellas concentrar todo el poder que antes se concentraba a nivel del Estado central. Entonces, eso es una cosa que no puede ser. En cuanto al proceso de devolución de transferencias, pues por supuesto, si quieren devolver las transferencias al Estado que las devuelvan, pero tienen que tener en cuenta que también tienen que devolver los recursos que financian esas transferencias. Porque lo que iba implícito en lo que decían ayer algunos líderes del Partido Popular es que yo devuelvo las transferencias pero me quedo con los recursos. Y eso es lo que tampoco puede ser. Si el problema es que no hay recursos. Tampoco puede ser. Si el problema es que no hay recursos. La sanidad tiene un déficit de 13.000 millones. Pero sobre todo yo creo que la cuestión fundamental ya a la que tenemos que llegar es cuál es el papel del sector público en la sociedad española y qué sector público nos podemos permitir en estos momentos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hablar es cuánto nos cuestan los servicios esenciales. Y como servicios esenciales o gastos esenciales pues yo hablo de defensa, de justicia, de seguridad ciudadana, de representación exterior, de sanidad, de educación y de infraestructuras. Pero defensa exterior no está transferido. No, no. Pero me refiero al conjunto del sector público. Es decir, entonces, esto nos cuesta tanto al conjunto de las administraciones públicas y a partir de ahí qué es necesario y qué no es necesario y empezar a cortar y después redistribuir lógicamente defensa, representación exterior y justicia deberían de seguir en manos del Estado. El resto no hay ningún problema para que se descentralice pero siempre y cuando teniendo en cuenta que el Estado al final es el elemento organizador y el elemento coordinador y que lo que no se puede hacer es arrebatarle al Estado a través de sentencias del Constitucional una facultad que le reconoce la propia Constitución de ordenar la actividad económica etcétera, etcétera en este país que es algo que las comunidades autónomas se nigan a aceptar siempre y que el Tribunal Constitucional ha sancionado en contra precisamente de uno de los artículos de la propia Constitución. Entonces, ese es el problema que tenemos que resolver. Y a partir de ahí quien quiera gastar más pues ya sabe lo que le toca subir impuestos. Quien quiere hacer programas de extensión cultural de no sé qué de tal tendrá que explicarle a los ciudadanos o mantener las embajadas o mantener las embajadas catalanas o malgastar el dinero en coches oficiales o como el alcalde de Madrid en una legión de 1.200 asesores pues nos tendrá que explicar para qué, ¿no? Yo creo que es que tendremos que empezar a plantear sobre todo a convencer a los políticos y a mentalizar a la gente que el dinero público no es un dinero que sale de la nada que es un dinero que sale de los impuestos de todos y cada uno de nosotros del impuesto de la renta del IVA cada vez que compramos algo, etcétera que por tanto tenemos y debemos exigir a quienes administran ese dinero que lo hagan pues con la mayor economía de ahorro y pensando realmente en cuáles son las necesidades que tienen que cubrir y cuáles son gastos superfluos que se deben de eliminar en estos momentos. Y volviendo al Consejo de Pueca Fiscal y retomando un tema que ya ha entrado antes Emilio ¿la solución de pedir créditos al ICO es una solución viable, realista o es ahondar más en más deuda? Es como decía yo antes cebar la bomba de relojería del endeudamiento porque el ICO no deja de ser un instituto de crédito oficial que es oficial o sea que es público por lo tanto es una salida falsa que únicamente vale para ganar tiempo ya digo es una válvula de escape que se ha encontrado en el bien entendido de que el gobierno es consciente de que de aquí a unos meses va a haber elecciones geniales y por lo tanto es una herencia pesada que va a dejar al Partido Popular Hombre además también es una forma digamos del gobierno como siempre de pretender seguir engañando a la Unión Europea en el sentido de que el Ejecutivo de José Luis Regalía Zapatero se comprometió a no avalar más deuda autonómica pero al final solicitar créditos del ICO es deuda con la mal del Estado porque al final si las autonomías no pagan el ICO se las tendrá que entender con ellas pero el ICO tendrá que pagar de alguna manera a quienes hayan suscrito esa deuda con la que se han financiado los préstamos a las autonomías y a los ayuntamientos o sea que estamos haciendo lo mismo pero de otra manera para ver si seguimos engañando a la Unión Europea y a los mercados el problema es que ya no nos engañamos y por eso pues nuestra prima de riesgo está otra vez disparada claro es un regate es un regate en corto pero efectivamente los mercados saben leer la letra pequeña de estas decisiones y por eso seguimos en el punto de mira de decir aquí que en realidad que es lo que está buscando el gobierno de Zapatero lo que está buscando el gobierno de Zapatero es que alguna comunidad autónoma de las nuevas a las que ha accedido el Partido Popular caiga en default caiga en suspensión de pagos y entonces ya le hacen con eso la campaña a Rubalcaba es lo que está pretendiendo el gobierno ¿eso explicaría la negativa de Salgado a reunirse con Cospedal? por ejemplo por ejemplo porque Cospedal ya ha dicho o sea que vengan auditor privado si no sé qué es lo que decimos nosotros a que audite las cuentas de la Junta de Castilla a la Mancha porque claro esas cuentas tienen más agujeros que aunque son mental las cosas como son y no es solamente eso es que después viene Andalucía yo recuerdo hace poco escuchaba una entrevista con la alcaldesa de Fuengirola que es también diputada del Parlamento Andaluz y lo que nos decía es nosotros nos hemos tenido que hacer cargo de una serie de servicios públicos porque la Junta ha dejado de transferir dinero directamente porque está en quiebra o sea es que es así y luego además procesos de refinanciación de deuda en numerosos ayuntamientos andaluces donde se están poniendo los tipos de interés del 15% es que en esos casos ya dejar de ser alcalde o presidente de comunidad autónoma es que es el propio banco el que tiene la asociación por el mango de ese ayuntamiento exactamente y entonces imaginemos a lo que eso conduce a la hora de bueno no vamos a avanzar ni a dar ideas pero todos sabemos que determinadas decisiones a nivel urbanístico pues hay muchos intereses cruzados y en ese cruce pues están también los intereses de determinadas entidades financieras exactamente y ya que entramos en los ayuntamientos quizás dos casos más fuertes o más sangrantes que hemos visto han sido aquí en la Comunidad de Madrid Leganés y Getafe que acaba de ganar el Partido Popular esos ayuntamientos donde parece ser que las cuentas eran totalmente falsas había facturas un poco lo que ha pasado también en Castilla-La Mancha a nivel de comunidad autónoma ¿qué hacen los alcaldes de estas ciudades para hacer frente a una situación así? yo lo que creo que tienen que hacer es sea el político que sea el alcalde directamente lo primero denunciar la situación con honestidad dando las cifras ¿no? a mí lo que me parece triste ¿no? es decir es que un partido que está perdiendo el poder y ya me da igual en estos momentos las siglas en este caso coinciden en el Consejo de Socialistas pues haga esto ¿no? directamente claro habría que ver qué pasaría también con las cifras de algún ayuntamiento que lleva el Partido Popular gobernando 20 años o 22 años qué pasaría después ¿no? pero es decir en cualquier caso me parece triste entonces esto lleva a una reflexión ¿no? es decir aquí en España en el pasado las cuentas públicas estaban bien gestionadas porque existía y sigue existiendo al final el cuerpo de interventores generales de la administración del Estado el problema cuando se creó la administración autonómica y se desarrolló la administración local es que la intervención general del Estado dejó de intervenir valga la redundancia en esos niveles de la administración y su papel fue limitado al Estado y estas administraciones pues fueron creando sus propios cuerpos de intervención que han hecho y deshecho lo que les ha parecido bien ¿no? entonces yo creo que eso es uno de esos elementos que debe de volver a centralizar así que desde el Estado se sepa en todo momento qué es lo que pasa porque quien proteste yo siempre digo una cosa si los andaluces protestan de que la intervención general del Estado intervenga a sus cuentas lo que tienen que pensar es que también estamos en un sistema de transferencias de solidaridad interterritorial que no las pagan los andaluces que las pagan los madrileños los aragoneses los castellanos y que por tanto tienen derecho a saber qué se hace con ese dinero y cómo se gestiona ese dinero y a tener garantías de que ese dinero va efectivamente a los fines a los que teóricamente debe de ir destinado y no a los fines que estamos viendo a que se han destinado en Andalucía pues con el escándalo de los seres las comilonas las subvenciones a la familia del expresidente Chávez etcétera 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 y te refieres a lo que es la intervención interna pero es que la intervención externa tampoco funciona porque el tribunal de cuentas lo que ha demostrado la experiencia de este organismo es que la fiscalización se produce con muchísimos años de retraso y cuando llega al parlamento es una fiscalización totalmente fallida y además no es vinculante es decir no sirve absolutamente para nada entonces esto es otro es otro error que yo pienso que hay que corregir pues si que se corrija fácilmente simplemente darle importancia al tribunal de cuentas y darle medios y esto se resuelve el problema es que los políticos han diseñado una estructura institucional para que sobre el papel parezca que todo funciona bien pero después no han tenido el menor interés en que esa estructura institucional funcione y eso lo digo porque igual que tenemos un tribunal de cuentas nacional también los hay autonómicos y los autonomías ya se sabe que mandan todos los partidos y no vemos un tribunal que fue autonómico de cuentas que funcione de forma eficiente quizás el caso de la cámara de compensación de la comunidad de Madrid por ejemplo que es la que ha detectado todo el problema que hay de financiación en estos momentos pero no solo eso sino es que Madrid en general no funcionan porque no hay interés en que funcione Madrid es una de las comunidades que aquí yo creo que es una excepción que si ha hecho los deberes a tiempo porque en los procesos de ajuste en la comunidad de Madrid empezaron hace tres años y se han conseguido ahorrar 1700 millones de euros y todo lo que ahora están haciendo el resto de las comunidades lo hizo Madrid hace tiempo reducción del número de consejerías de direcciones generales la reducción del número de liberados sindicales que esto fue un antes y un después porque al principio se planteó como una cosa imposible ¿no? los sindicatos se van a echar pues fue posible o políticas de creación de empleo como la la liberalización de horarios comerciales la ampliación de número de festivo de apertura que han supuesto la creación de varios miles de puestos de trabajo en esta comunidad que son personas que dejan de estar en el paro y que pasan a ser contribuyentes activos tanto por IRPF como por IVAN como a la seguridad social ¿no? también hay que pensar en cómo puedes actuar por el lado de los ingresos sin subir los impuestos pues con esto terminamos para que no hacer no hacer esto demasiado largo así que don Emilio encantado de estar con vosotros muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros